Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos por fin de vuelta con los vídeos Ya estoy recuperado, ya se me nota eh, la voz la tengo bien Así que vamos a hacer unos juegos del footdraft Solo hice un capítulo y siempre me lo pedís Pero la última vez perdí y aún no he hecho el castigo Y no lo voy a hacer hoy, no, no es porque me la sude Sino porque esa idea, o sea el castigo que me habéis pedido muchos Es que todos, pues es una idea bastante buena para un vídeo Y lo quiero hacer en un vídeo aparte así que seguramente para esta semana o la siguiente Os traeré ese challenge, ese castigo que la verdad es que puede salir un vídeo muy, muy pepino Pero hoy sí que sí, o sea si hoy no supero los juegos del footdraft El castigo vendrá al siguiente vídeo, automáticamente eh, os lo prometo Aunque yo confío, hoy confío en mi corona en que soy el rey del footdraft Y voy a superar todos los juegos Ya sabéis, vamos a hacer tres juegos y tengo que superar solo dos Dos de esos tres juegos para no recibir un castigo vuestro Los juegos de hoy, la verdad es que son unos juegos bastante guapos El primero va a ser, tenemos que tener un footdraft de 100 de química con todas las cartas especiales Este ya lo propuse la semana pasada, era el tercer juego Lo que pasa que no hice los dos primeros y pues ya como el tercero que era una tontería hacerlo Porque ya había perdido Así que hoy lo haremos de primera, 100 de química con todas las cartas especiales En el segundo juego vamos a tener que hacer una plantilla con solo jugadores de dos nacionalidades Da igual la química, da igual todo, solo importa que hayan jugadores de esos dos países que yo elija Y el tercer juego del footdraft ya lo veremos Si llegamos, si llegamos, porque a lo mejor no llegamos y pa' qué os lo voy a decir Así que vamos a empezar con el primero, ya sabéis, 100 de química con todas las cartas especiales Solo tienen que ser cartas especiales de colores, no vale diferente Coloritos, coloritos, coloritos Coloritos existe, Messi me gusta Está bastante bien, voy a tirar por la BBVA Ah, y guay, a ver, es argentino da química con Messi Pero no es de la BBVA y Benzema y Bale no los puedo coger porque no son especiales No, no, me salen los normales y eso no puede Ronaldo, Ronaldo naranja Ole, ahí mi niesta, ahí, eso es lo que yo Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, de verdad, ¿qué es esto? Tiene que ser un once con jugadores de cartas especiales Y con 100 de química, vale, Bruno me vale Y ahora un Ramos, un Godín, un Macherano, un Macherano Jefecito, el jefecito, el jefecito Y ahora Daniel Vestotti o Juanfran o de Marcos Y esto me está gustando Yo pensaba que esto iba a ser difícil Pero bueno, llevo 68 de química, tampoco te flipes Robert Lateral izquierdo, por favor, Marcelo o Valenciaga Es que se me sirve, aunque no sea súper potente Me da química y es especial No, tío, ni uno de las BBVA Deje a ese español Y al ser español luego me saldrá Ramos Totti Y todos contentos Oh, oh Navas Joder, no me jodas, no me jodas, no me jodas Dame a Ramos Totti Really nigga, Kurzawa de la moto de agua Lo voy a pillar porque me va a dar suerte Vamos a ver, me hace falta un medio centro especial Y un defensa especial de la BBVA Así que... Pero esto no me sirve O sea, bueno, espérate Porque pillamos a Carvajal No, bueno, a Juanfran Pillamos a Juanfran Lo metemos aquí Y me baja 4 la química Pero bueno, ya tengo una carta especial en el obce titular Así que dame un MC de la... No es MC Pero es MCD y carta especial a Isco No lo voy a coger porque es que no nos sirve Así que, Crichovia, por favor, dame mucha química Por lo menos 5 Me baja un... Por el Iguain, tío No puede ser, no puede ser, no puede ser verdad 90 de química, tío A ver Ya está todo especial Todos los jugadores del once inicial son cartas especiales Pero la química me falta, me falta Necesito un delantero centro de la BBVA Especial ¡Oh! No me jodas 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 No, no Veis, no O sea, sí, pero no Ya tengo a Messi de ED ¡Oh! Me da más 2 Me da más 2 Me da más 2 Aunque no Aunque no Me hace falta también un portero Un Navasitos Un Oblak Un... Un Beñat Un Beñat Un Beñat Un Beñat Un Beñat Un Beñat, sí, ¿no? Un Beñat, sí Vale, vale, vale 93 Esto se pone emocionante Manolo 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 Esto, esto que... Si lo meto aquí pasa algo Pues que me quitan química Y si meto a Higuaín Por Bain me dan más 1 Así que voy a meter a Higuaín Me faltan 4 huecos Y el entrenador 6 de química Podemos Podemos Si me sale un portero de la BBVA O un central Y que sea especial Porque si no es especial No vale para... Para nada Para nada Para nada Para nada Es que otra vez Siempre me quedo ahí A la maldita orilla De sacar la cosa Lo que sea Siempre Siempre pierdo todos los retos ¿Qué es esto? No puede ser un delantero centro Desde la BBVA No, un MD ¿Yo qué hago con un MD? No, no hago nada Ya está Primer reto No superado Qué guay ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo que Beñat ahí da 97! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que esto no está acabado ¿Y si metemos a Messi ahí? Quitamos a Iwain Y metemos a Bale 96 ¿Un entrenador me puede dar 3 de química? A no ser que sea argentino Porque de la BBVA no hay entrenadores Vamos a rezar En que me salga un entrenador de Argentina Y pues yo que sé Y que surja la magia Y tenga más 3 de química Por ese entrenador ¡Venga, argentino! ¡Vamos! Un argentino ¡Uh! Ese mejor Ese mejor Pochettino mejor Le voy a dar a la vista previa Y por favor Te lo pido Dame 3 de química Mauricio Pochettino Pochettino O como te llames Mauricio ¡Dámelo! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 Uno de química ¿En serio? A ver, el portugués 98 El español ¡No! ¡Me cago en tu prima, tío! ¡99, eh! ¡No me jodas! ¡No! 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 A ver A ver Vamos a pensar Espérate Vale El español Tengo un delantero centro español Y si lo meto Ojo, cuidado Porque el argentino Esto es lo mejor que puedo hacer Con el argentino Pero El español tengo 99 Igual que con el argentino Y Puedo meter Ese delantero centro Arriba Espérate Espérate Que podemos sacar la 100 de química Resumen de foodtrap Si, si Muy bonito Pero Espérate Que el rover Nunca se rinde Mirad Mirad esto Jugada Maestra Soriano Por favor Soriano Métesela Por todo El ano A quien sea Pero dame Si 97 ¿En serio? ¿En serio? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque supuestamente Ahora viene Para mi El juego más fácil Vamos a tener que hacer Un once Inicial O sea Una plantilla Con jugadores De solo dos países Solamente Las dos nacionalidades Que yo elija ahora Da igual la química Da igual si hay más De un país Que de otro Pero Solo pueden ser jugadores De España Y Argentina Y no importa Y no importa si en su vida Han ido seleccionados A la absoluta Tienen que ser Españoles O argentinos Dame un Messi Ya Para empezar Un Messi Confío Confío en los argentinos Y en los españoles Venga Y ahora Un español O un argentino Me da igual O sea Si me das Once argentinos Me conformo Por aquí vamos Maleas Yo no quiero Franceses No quiero Holandeses No quiero italianis Yo quiero españolis Y quiero argentinis Pardo Vámonos Español Vale La verdad Que este reto Pues me está saliendo Bastante bien Tío O sea Yo pensaba Que sería difícil Pero lo podría hacer Facilillo Pero tan facilillo No Vamos Otro argentino No tires los cohetes Robert Que luego pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Y ahora vendrá la racha En el que no me dan Ni un argentino Y ni un Si 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 Me lo dan Si me lo dan Venga va Va Otro Que quiero ir al tercer juego No te emociones Te lo juro No me voy a emocionar Me voy a quedar callado Me voy a quedar callado Eso me ha gustado Eso me ha gustado Y es Esto no Caballero 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 Vámonos Vámonos A ver Me queda solo un central Un lateral izquierdo Y un extremo izquierdo Y un MC Aún me quedan Me queda casi la mitad Curza agua Curza agua El de la moto de agua Es español de toda la vida Venga va Lateral izquierdo español Por favor Defensa argentino Pero creo que ya tengo defensa Ah no 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 Puto amo Va santa Vámonos Vámonos Solo tres posiciones Y ya tendremos este juego de footrack Completado Por fin Completo Uno Capa No no rubio Rubio Que es MCD Vale vale Rubio Y lo metemos por Nainggolan Por Nainggolan Vale 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 La química ya sabéis que he dicho Que da lo mismo La química Así que Esto no me gusta eh Esto no me ha gustado Ni un pelo Venga un español Un argentino Isco Isco Pero 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 Isco es MCO Y MCO Bueno lo cambio por el plata este Pero Pero necesito un extremo izquierdo Y un lateral izquierdo Sobre todo un lateral izquierdo Porque yo creo que el Di María Ya cuenta Ya cuenta Como 11 ideal O sea Di María juega mil veces Por la izquierda Pero el lateral izquierdo Este uruguayo Pues no Pues no pinta Porque yo no he pillado Uruguay He pillado Argentina Y España Así que por favor Un lateral izquierdo Español O argentino En estas cuatro posiciones Es difícil Pero no imposible Vamos Vamos Gaya 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 Vámonos Y encima sale todo lo gordo Pero me da igual lo gordo Porque yo quería a Gaya O sea En mi vida Me hubiera imaginado Celebrar un Gaya Cuando tendría ahí A Ronaldo Y no Es inimaginable Pero Tenemos a Gaya Tenemos el challenge Superado Bebo agua Porque vamos A por el último juego Y el último juego Es algo que me va a joder Me va a joder Porque últimamente Cuesta sacarse Los food draft potentes Yo no sé que pasa Ha habido una actualización O algo Que no dan cosas gordas Así que vamos a tener Que hacer un food draft De 190 Si no lo hago A tomar por culo Otra vez a joderme Y otra vez La leyenda Seguirá La leyenda De que Robert Pierde todos los challenges Porque es que Los pierdo todos 190 Como sea Un 189 No vale Tiene que ser un 190 O más Vamos Messi Vamos Messi De 98 Empezamos bien Pero yo no tiro los cohetes Porque luego pasa Lo que Lo que Marez O Coque Es que necesito química Lo siento Marez Coque 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 190 Vale Iniesta Ahora un cross Un Modric No Vamos Ramos Vamos PP de 87 190 Con estas cosas Va 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 Vale Vamos a pillar a Piqué No voy a pillar a Godín Porque hay mejores Godín Y luego me saldrá el de 95 Hasta me un Suárez Oh Aquí viene uno gordo Que hago aquí O sea es que Higuaín de 95 Es mucha media Suárez es de 92 Y está Ronaldo de C Pero no Este Ronaldo no Porque luego me tiene que salir El extremo izquierdo No sé si Suárez o Higuaín Que cojo Que cojo Que cojo No Química o valoración A por qué voy Me arriesgo Cojo a Higuaín Soy una persona atrevida Hay que arriesgarse en esta vida Hay que arriesgarse Vamos Ronaldo Vámonos Vámonos Te lo he dicho no Hay que arriesgarse Ahí está Ronaldo Y no el normal No el cualquiera No De 99 91 de valoración Es que lo he dicho Ahora quiero un central De la BBVA Por favor Te lo pido Te lo pido Por 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 favor Vale Vamos a pillar el oro no normal Para que ahora me salga Un especial muy potente De la BBVA Valenciaga Valenciaga Puede hacer algo ¿No? Puede hacer mucho Vale Me ha bajado la valoración Que ahora me estoy dando cuenta Pero la química ha subido bastante Necesito un MC De la BBVA Enzonzi Enzonzi Está bien Pero tío Sube 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 93 Y no baja la valoración Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto que hago Que 89 93 89 93 Venga por favor Necesito un MC potente Oh 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 Hostia No 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 ¿Qué hago aquí? Es que tenemos a Neymar Lo puedo poner de MI Y me va a subir la química Bueno la química no sé Pero la valoración seguro Suárez Suárez La química me sube un montón Tengo que pillar a Suárez Es que brainwobit de 98 Suárez Suárez Esta vez la clave es Suárez Ahora sí que sí Pillamos a Suárez de 94 Y tenemos que tener el 190 No sé Pero el 100 de química sí 189 Dame 190 No me lo da No me lo da ¿En serio? ¿Qué necesitas más tío? Un Neymar Necesita un Neymar Va por favor No 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 ¿Qué será lo próximo? ¿Un plata? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor Va Neymar Tevez 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 El Apache El Apache El Apache El Apache El Apache ¿No sube a 190? Pero Pero ¿Qué me estás contando tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No 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 me dejes en 189 Por favor Te lo pido No me dejes en No 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 Vamos Vamos 190 Lo he sacado 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 Te juro Digo Me voy a quedar Me voy a quedar Porque es que últimamente No aprobaba ni un challenge Tío Los suspendía a todos Y digo Me voy a quedar Mira Porque es que me iba a quedar Porque mira Me iba a salir Mierda Me iba a salir O sea Jugadores De media baja Hay Ojo 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 Espérate Voy a coger a ver Y lo meto de MD Y no vaya a ser que ahora tenga 191 Diréis Joder Robert Un 190 No es tan difícil de hacerlo Os lo prometo Que últimamente cuesta Y si no Pruébalo en tu casa Yo me voy Con la cabeza bien alta Porque por fin he superado un challenge Te lo juro que tú dirás ahora mismo Pero que Si tampoco era para Lo era Lo era Tenía una espinita ahí en el corazón Con los challenge de mierda Que no superaba Y por fin lo supero Tío Por fin lo supero Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos La química La química La química ¿Importa? Sí Pero a mí No Voy a demostrar Que con este equipo Puedo arrasar Porque lo haré Y también quiero demostrar Que la química Me importa un carajo A este también Se la suda la química